Estimados amigos, hace cuatro meses estuvo acá en el set de su programa Doctor en Familia el señor Arturo Garay, un caballero de 46 años que presentaba infecciones urinarias a repetición y algunas veces orina con sangre. Un dolor lumbar, un dolor en la cintura que muchas veces le imposibilitaba realizar sus actividades. Le realizaron dos operaciones, pero quiero pedirle el video para recordar la historia de don Arturo Garay. Adelante por favor. Como trabajaba en la construcción, al principio sí tenía para sustentar a mi hogar, pero una vez que empecé a tener estos males me atacaban los cólicos renales, me impedían trabajar laboralmente. Cuando me agarraron los ataques renales yo pensaba que eran cólicos así normales, pero cuando ya me llevé, me fui al hospital, me hicieron unos análisis de sangre, de orina y ya vieron que botaba sangre, dijeron que era cálculo. No me contrataba nadie porque no podía trabajar, los cálculos me lo impedían el trabajo. No produzco, entonces te irritas, te vives irritado. Yo quisiera con esta operación sentirme útil y de ahí sacarlo adelante a mi familia, a mis hijos, para que ellos no estén igual como yo, sin ninguna profesión y sean ellos siquiera algún día profesionales. ¿Dónde le duele? Señáleme con la mano. Comienza acá en la parte de la espalda. ¿En ambos lados? En ambos lados y pasa a la trimitripa calle. Tenemos acá al señor Arturo Garay que tiene un cálculo grande en el riñón derecho y un cálculo más pequeño en el riñón izquierdo. Y cosa curiosa, el del lado izquierdo es el que más le duele. El señor lo que tiene es un cólico renal, definitivamente es un cólico que invalida, es un dolor totalmente fuerte y que debe ser tratado. Vamos a operarle con litotripsia. Litotripsia extracorpórea, el riñón izquierdo y una cirugía que se llama nefrolitotomía percutánea con un centímetro de corte para el cálculo más grande que tiene en el lado derecho. Don Arturo, queremos comprometernos. Esta cirugía será hecha por el doctor Capuñay totalmente gratis en la Clínica La Luz, gracias al programa Doctor Encomunay. Don Arturo fue operado en la Clínica La Luz, obviamente, por el doctor Carlos Capuñay. Hicieron dos cirugías, una, destrozaron los cálculos, pero sin entrar al riñón, que se llama litotripsia extracorpórea. Además, hicieron un procedimiento, nefrectomía percutánea, o sea, sin invadir al riñón. Esta tecnología, esta experiencia de los médicos de la Clínica La Luz hace posible que hoy podamos ver a Don Arturo de la siguiente manera. Invito al doctor Carlos Capuñay, que está con Don Arturo Garay, para que entre al set del programa. Don Arturo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, doctor? Brillando, brillando, ¿eh? Brillando, doctor Capuñay. ¿Cómo está, Fermín? Hasta parece ya candidato. Sí, hasta parece ya candidato. Ser alcalde. Mira, qué importante y debe sentirte feliz esa satisfacción que los médicos tenemos cuando nuestros pacientes salen bien, cuando le cambiamos la vida. Este hombre venía todo triste, deprimido, ahora venido poco más, avivando por la salud. Así es, doctor. ¿Cómo te sientes, Arturo? Maravilla. Ahora me siento ya con ganas de seguir para adelante. ¿Diez años menos? Diez años. No, diez años más porque ya estoy fuerte ya, pues. Ahora se ve más joven usted. Vamos a ver en la pantalla la cirugía del señor Garay, hecho en la Clínica La Luz por el doctor Carlos Capuñay. Él es nuestro jefe del servicio de urología de la clínica. A ver, cuéntanos, Carlito. Se le hizo una litotricia extracorpórea con la máquina que tenemos en la clínica, litotricia extracorpórea por onda de choque. Sin corte, estimados amigos, destrucción total de sus cálculos sin entrar. Así es. Así es, muy bien. Ahí está don Arturo y toleró muy bien el procedimiento. Se la anestesia y se logra ubicar en la máquina el cálculo y inmediatamente se procede a hacer la litotricia. O sea, aproximadamente habrán sido unos 2.000 o 2.500 golpes de sonido de alta intensidad y el cálculo fue fragmentado totalmente. Una pregunta, Carlos. Fragmentado el cálculo, pero los pedazos del cálculo fragmentados están adentro. ¿Cómo sale? Fragmentado y pulverizado. Y pulverizado. Entonces, lo puede eliminar. Ya se elimina por la orina. Sí, elimina por la orina. Extraordinario. Muy bien. ¿Y el otro procedimiento? El otro procedimiento fue una nefrolitotomía percutánea. Fue una incisión de un centímetro, justamente acá estamos, una incisión de un centímetro a la altura del riñón y se introdujo unos equipos especiales que contamos en la Clínica de la Luz justamente y se pudo llegar a hacer la fragmentación total del cálculo y se pudo retirar adecuadamente. Doctor Capuñay, ¿el tamaño del cálculo influye para que usted decida hacer estos procedimientos o de repente hay cálculos que hay que entrar y cortar y operar? Claro, por ejemplo, cálculo de un centímetro hasta centímetro y medio podemos ofrecerle la litotricia extracorpórea. Cálculos de mayor, más grandes le tenemos que ofrecer o este procedimiento de nefrolitotomía percutánea o también con cirugía láser del cálculo. ¿Esos son los fragmentos? Esos son los fragmentos. Así es. Incluso acá los tenemos. A ver, Carlitos, acompáñeme. Don Raúl, acompáñeme, señor Garay. Acá están, oiga, usted ha traído unos, este, arena para construcción. Carlitos, a ver, que estos fragmentos, don Raúl, estos fragmentos... Estos fragmentos formaban parte de un cálculo más grande, ¿no? Claro, claro, claro. Acá tenemos, formaban un cálculo más grande, como unos 3 a 4 centímetros más o menos. Un montón de piedras. Y se han fragmentado y se han podido retirar, pues, por el procedimiento de nefrolitotomía percutánea. Tiene ahí un centímetro de incisión. ¿Pero eso sale por la uretra? No, no, no. ¿En el acto? No, no, no. Esto se hace por una incisión a nivel lumbar, nefrolitotomía percutánea. Ah, perfecto. O sea, primero los fragmentas y en otro momento los sacas. Así es. Perfecto. Así es. Y ya se le coloca una sonda y la recuperación es en dos días, tres días. Señor Garay, en la clínica La Luz, no solamente hay gente altamente capacitados. Y no solamente hay equipamiento de primer nivel que no tiene nada que envidiar a ningún centro del mundo, sino también hay gente de gran corazón que usted ha podido colaborar. Quiero que usted le dedique unas palabras a aquellos hombres o mujeres que estén compartiendo una realidad como la de usted para que no pierda la fe y la esperanza. Porque al final del túnel oscuro siempre hay la luz. En este caso la clínica La Luz. A ver, unas palabras. Amigos, televidentes, personas que me miran o que me observan acá, les invito para que acudan acá al programa Doctor en Familia, que es un programa bien altruista que ayuda al prójimo y que ayuda a los pobres. Gracias, al doctor Silva, al doctor Capuñay. Estoy contento, alegre y feliz. Y también quiero agradecer también principalmente a Clínica La Luz, que de ahí ustedes han partido, de hecho. Que me ha gustado, le quisiera también a los amigos que me conozcan, o a todo el Perú que me está viendo, indicarles que Clínica La Luz es una clínica envidiable. Como dice el doctor, mejor tecnología, capacidad exacta para hacer las operaciones. Muy bien. ¿Qué está haciendo ahora? Ya usted no podía trabajar, ahora está trabajando. Ahora estoy en recuperación porque recién me ha terminado de... Después, ¿cómo va a hacer la cosa? Ya tengo que insertarme al mundo laboral. Así es. ¿Qué cosa hacía antes, antes de estar enfermo? Solamente hacía así, porque no podía ni caminar, por último. Pero ahora ya va a trabajar. Ahora a ver. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Muchas gracias por su confianza. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Estimados amigos, no se muevan, porque tenemos aún más acá en su programa Doctor en Familia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 La cirque en vivo de la miopía de nuestra reina del Perú Muy bien Muy bien Este doctor es cosa seria con las virtudes En cada rincón de este lugar se crea una historia Empieza una vida, una esperanza, un lazo familiar Clínica La Luz ya está en Tacna Nacimos con el compromiso de cuidar tu salud y estar en los momentos más importantes Brindándote la confianza y bienestar que necesitas Construyamos una historia para toda la vida Clínica La Luz, tu salud en buenas manos Clínica La Luz